La subida de precios en los mercados globales afecta también, por supuesto, a América Latina. Los precios del crudo y los granos se dispararon. Una situación que a primera vista parece positiva para los productores de la región, que además pueden ampliar sus exportaciones para suplir los suministros que no llegan de la zona en conflicto. Pero esto tiene una contracara, la inflación galopante y el combustible por las nubes. Para los exportadores de crudo hay más ingresos, pero las naciones importadoras netas tienen que pagar más. Y para países productores como México, que también importa gasolina, la mejora de los ingresos por el petróleo tendrá un impacto positivo muchísimo menor. Pero, en cualquier caso, ningún país se salva del alza de los precios. Una situación complicada. Nos vamos hasta Nueva York para comentarlo con nuestra analista financiera. Ana Nieto, muchísimos saludos. Cuéntanos qué previsión económica hay para América Latina en este momento. Bueno, pues sin duda, como comentabas, los altos precios globales de la energía, las materias primas y los productos agrícolas son una buena noticia para una región como América Latina. Con Colombia, Ecuador, Venezuela y México exportando crudo a mayor precio. Argentina y Brasil exportando productos agrícolas también a mayor precio. Y lo mismo con Chile y Perú, que tienen una aportación muy grande a los productos mineros. Pero la economía funciona manteniendo equilibrios. Y estas subidas rápidamente se han convertido en un arma de doble filo. Porque también los consumidores de esta zona tienen que pagar esos altos precios que se están pagando fuera. Entonces, para unas familias, por ejemplo, que como medias están gastando el 30% de sus ingresos en energía y alimentación, las cosas se pueden poner muy rápidamente, muy difíciles. Además, para reimportadores de productos derivados del petróleo, como México, que importa la gasolina, pues hay un fuerte impacto en las cuentas públicas y las cuentas privadas también. Y también hay escollos nuevos, como por ejemplo la falta de fertilizante que se importaba de parte de Rusia. Es algo que pone mucha presión a agricultores en Argentina y en Brasil. Los analistas de la agencia de crédito Fitch han decidido bajar por debajo del 2% la previsión de crecimiento de la zona para este año. Una zona que el año pasado creció alrededor del 7%. Ya el FMI había dicho que este año no se iba a crecer más de un 2,4%, pero se espera que en muy pocas semanas se rebaje esta previsión también. Bueno, Ana, ¿y qué medidas pueden tomarse o digamos están sobre la mesa para suavizar los efectos entre la población en unos países que ya antes estaban muy castigados por la inflación, no? Sin duda, y ya se están tomando medidas. El FMI recomendó hace poco que se pusieran en marcha medidas muy particulares para ayudar, sobre todo a hogares de bajos ingresos a través de bajadas de impuestos o de subvenciones para hacer frente a la inflación. Desde mediados del año pasado, ocho países ya están aplicando algunas medidas para ayudar con los costes como la congelación de los precios que están regulados. Pero esto tiene un coste fiscal que se puede compensar con mayores ingresos por parte de los sectores que están disfrutando de estas subidas de los precios, pero estos ingresos no van a ser infinitos. Por ejemplo, el Gobierno de México ya estaba concediendo la mayor subvención posible al FUEL y ahora mismo se tenden que buscar otros mecanismos para seguir concediendo ayudas. Esto sí el presupuesto se lo permite. Por ejemplo, en Chile y en Colombia, los fondos de estabilización de precios ya están empezando a mostrar que queda cada vez menos dinero. Y dada la situación fiscal, es posible que se tengan que aceptar algunas subidas de precios. Vaya que parece bastante problemático todo. Muchísimas gracias por este interesante análisis, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias, Rosa.